hola hola mi queridísima familia creativa reciban muchos saludos y besos de parte de su canal y en esta ocasión te invito a hacer este bonito dulcero para este 14 de febrero es de material reciclado y la verdad te sale súper económico y súper padrísimo así es que te invito a que te quedes a que vayas por tus materiales y lo hagas para este bonito detalle poder regalar poder guardar tus chocolates adornarlo y comencemos para empezar vamos a necesitar un cono de rollo de papel esos son estos conos de papel grande que normalmente tú vas a encontrar en lo que son tiendas comerciales pero muchas personas los consiguen o los compran también para su baño personal estos conos son anchos por eso nos van a permitir hacer este tipo de dulcero y vamos a hacer dos cortes el primer corte son de 4 centímetros y el segundo corte va a ser de 3 centímetros quitando la parte del medio con ayuda de una regla lo vamos a medir ya sea que dejes los 4 centímetros abajo y los 3 arriba o lo hagas al revés no hay ningún problema aquí el detalle es que tenemos que quitar la parte del medio y esta la vamos a recortar con ayuda de un cúter para que sea mucho más sencillo y nos protejamos un poquito más puede ser con un cúter o puedes hacerlo con un exacto es mucho más factible hacerlo con un exacto porque te queda prácticamente fina el corte pero si tienes cúter no hay ningún problema ahora no está necesario que tu corte sea exacto porque este va a ir forrado con foamy tenemos ya nuestros tres cortes vamos a quitar la parte del medio que es la que no necesitamos y nos vamos a quedar solamente con las partes de arriba y la parte de abajo que son las que van a tapar nuestra caja vamos a utilizar esta botellita de jarritos recuerda que es material reciclado puedes utilizar cualquier botella yo ahorita tengo una de jarrito puedes utilizar de coca-cola puedes utilizar de pepsi de cualquier marca porque vamos a necesitar cortar la parte del medio y esto lo vamos a poder hacer muy fácilmente con nuestras tijeras quitamos nuestra etiqueta y las partes que tiene la etiqueta donde queda el resistor lo podemos quitar con acetona la acetona que utilizamos para quitar los esmaltes es la que nos ayuda a quitar toda esta rebaba y todo toda esa etiqueta que nos queda sin ningún problema vamos a recortar por la parte del medio y vamos a recortar o vamos a quitar lo que es el excedente si te das cuenta de nuestra botella no sólo nos sobra una parte así es que hay que recortarla especialmente donde está lastimada y todo lo demás lo podemos limpiar con acetona o podemos limpiarlo con alcohol o podemos limpiarlo con un trapito este mojado para que le quitemos todo lo que es el refresco o si es posible poder lavarlo antes de empezar a utilizarlo ahora vamos a pegarlo por la parte de adentro lo más derechito que se pueda para que nos quede exacto y recuerda que puedes utilizar silicón caliente o puedes utilizar silicón frío dependiendo de lo que más te acomode y lo más importante que si eres adulto puedes hacerlo con silicón caliente si eres pequeño con silicón frío o puedes pedirle a un adulto que te ayude para que no vaya a surgir ciertos accidentes solamente vamos a pegar el círculo o el cono pequeño de 4 centímetros el de 3 centímetros nos tiene que quedar libre porque es el que vamos a utilizar en la tapa aquí ya pegamos en nuestro acetato o nuestra botella de jarritos y la parte que en la que recortamos no hay ningún problema porque esa la vamos a tapar con adornos pequeños empezamos a medir para que vean más o menos cómo queda la presentamos así debe de quedar la parte de abajo y la parte de arriba y todo lo demás obviamente ya lo vamos a empezar a trabajar con foamy yo voy a utilizar este foamy en color rojo porque es la temporada del 14 de febrero pero tú puedes utilizar el color que tú necesites puede ser rosa amarillo rojo verde el color que tú quieras de todos modos se ve súper padrísimo cualquier color o hacer combinaciones de colores verde con rojo amarillo con rojo o negro con rojo que también luce muy muy elegante para hacer el corte vamos a medir 4 centímetros porque recuerda que es el que vamos a utilizar para forrar entonces necesitamos recortar una tira de 4 centímetros que es la que nos va a permitir forrar la parte de abajo y vamos a recortar una de 3 centímetros que es la que nos va a permitir forrar la parte de arriba simplemente lo vamos a pegar como te comentaba no es necesario el corte exacto porque para eso nos va a servir el foamy y los espacios que nos hacen falta también podemos pegarlos con otro pedacito de foamy porque posteriormente vamos a ponerle un detalle para que estos errores se tapen y no se vea tanto para la parte de arriba como la parte de abajo vamos a dibujar un círculo ya con nuestro foamy forrado y lo vamos a pegar en caso de que tú quieras que quede un poquito más reforzado por si tus dulces son pesados primero vas a pegar un pedacito de cartón y posteriormente pegas el foamy si tus dulces son no son tan pesados entonces simplemente le puedes poner lo que es el foamy tanto la tapa como a lo que es la base en la parte de abajo y así queda ya prácticamente nuestra cajita súper padrísima y súper elegante y ahora vamos a poner lo que son los detalles para los detalles vamos a utilizar también foamy diamantado para tapar esta parte de aquí que es la parte donde hicimos el corte como nos comentaba como te comentaba yo tengo estas perlitas que le voy a poner todo alrededor y me van a permitir que los detalles se oculten un poquito más la voy a forrar todo el todo el contorno arriba y abajo y con ayuda de mi foamy también voy a dibujar unos corazones pequeños de seis centímetros para poder poner los adornos en la parte donde hice el corte voy a hacer dos en este caso voy a hacer tres rojos y voy a dibujar tres plateados que son combinación de rojo con plata recuerda que tú puedes hacer las combinaciones que tú creas o que tengas en casa no hay ningún problema voy a hacer en total tres corazones rojos de seis centímetros y voy a hacer tres corazones plateados de cuatro centímetros los voy a pegar y son los que me van a permitir tapar los defectos que tengo de donde hice el corte y para la parte de arriba voy a poner un corazón en foamy te dejo el videito en el canal recuerda que te invito para que entres porque estamos haciendo todo con todo el contenido para el 14 de febrero y también todo el contenido de las diferentes temporadas que se vienen y las temporadas pasadas y recuerda que también estamos subiendo con material reciclado ponemos este bonito moño verde y queda nuestro dulce yo le voy a colocar crema que son las galletas que a la persona a la que le voy a regalar este dulcero más le gustan pero tú puedes colocarle los dulces que a ti más te gusten o los dulces que tú quieras regalar voy a poner en la parte de en medio lo que es papel china decorado voy a colocar las galletas y voy a tapar y la verdad luce súper padrísimo recuerda que te estoy invitando a que entres al canal a checar todo nuestro contenido recuerda que estamos subiendo contenido con material reciclado para estas fechas y también para todas las demás temporadas estamos haciendo muchos mucho mucho contenido para que tú entres y queremos agradecer a todas las personas que todos los días se suscriben que todos los días entran a nuestro canal y muchas gracias por todos sus comentarios recuerden que estos son muy importantes porque son los que nos ayudan a crecer así es que te dejo con esta bonita idea te invito a que vayas por tu material para que puedas hacerlo es totalmente reciclado y obviamente este dulcero te sale súper económico e incluso tú puedes hacer venta de estos dulceros y la verdad la ganancia sería muy muy considerable así es que yo te invito para que tú vayas por tus materiales para que intentes hacerlo coméntanos qué te está pareciendo el contenido cómo lo harías tú y qué le cambiarías y te dejo con este videito muchísimas gracias por todo 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 el apoyo que nos están dando y nos vemos en nuestro próximo videito bye